Me acuerdo cuando no quería volver Una diana en cuerpo mujer Te lo meto, duro siempre en el jet Te lo saco cuando no me puedes ver Pa' la joya, prenda, son Cartier Pa' la joya, prenda, son Cartier Paseamos por la noche en el benz Antes de ti no tenía nada Lo al party lo hacemos hasta mañana La vuelta la hacemos con todas las gangas Tú eres la que mi cora extraña Eh, 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 eh Me acuerdo cuando no quería volver Una diala en cuerpo mujer Me acuerdo cuando no quería volver Una diala en cuerpo mujer Una diala en cuerpo mujer Una diala en cuerpo mujer Se lo meto hasta cuando se baña Eso está bien y no se daña Quemando sola ella se arrebata Me gusta cuando le hago doler La corta si tu jebo va a joder Adentro de la nave va a prender De noche con mi flow de Lucifer Dejé estar esperando verme caer En silencio coronamos bebas y pacas de cien En silencio coronamos bebas y pacas de cien Me acuerdo cuando no quería volver Una diala en cuerpo mujer Se lo meto hasta cuando no quería volver Ver 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 Gracias por ver el video.